Gracias por ver el video. Gracias por la oportunidad. Este libro está siendo una revelación en el sentido de que no esperábamos que se saliera del segmento de la mujer, porque el libro anterior que publiqué se llamó Regalos para toda educación y era una recopilación de historias de mujeres. Sin embargo, ese libro de alguna forma también llegó a manos de hombres que leyeron esos relatos breves y comenzaron a ponerse en contacto conmigo diciéndome, oye, encontré el libro en la casa, me gusta cómo escribes, pero ¿por qué no? Nos escuchas a nosotros los hombres, siempre son ustedes las que hablan, ustedes son las que se expresan, ustedes se cuentan todo. Nosotros también tenemos algo que comprar. Entonces yo dije, bueno, a ver si se atreven, ¿verdad? Para que no se enfarte y que platiquen sus cosas. Lancé una convocatoria a través de redes, después de la misma manera que fue la de Regalos, y después en conferencias, talleres, al final pedía, si alguien quiere platicarnos su historia, voy a hacer libros sobre los hombres, cómo piensan los hombres, cómo sienten los hombres. Y la respuesta fue inesperada, un proceso creativo muy divertido, porque ustedes los hombres son muy divertidos. Y entonces, como te decía, ha sido sorpresivo, porque aunque mi segmento es supuestamente las mujeres, los hombres lo están leyendo. Y ahorita ya podríamos sacar sapos dos, sapos tres, porque a raíz de que leen ese, me escriben y me dicen, yo también tengo un sapo, a mí también me pasó esto. Entonces están encontrando un cuento, una identificación, y de ahí surge esa idea de invitar a un hombre a leer las historias. En un inicio, pues, fue para una simple presentación de libro que invité a mi amigo Mario Carvallito, porque él es actor, y obviamente que como voz de hombre, tuvo más impacto. Y fue ese impacto tan importante que después de eso, no nos quedó otra que realizar un show, una conferencia show, que se llama Nacen Sapos o Nos Hacemos Sapos, por el que estamos recorriendo ciudades en la República, en donde él interpreta a los sapos de tu princesa y yo sapo. Muy bien. Mario, ¿qué he representado para ti? Obviamente ponerte como en el papel de estos veinticinco hombres que se encierra este libro. ¿Te identificas con alguno de los veinticinco particularmente? Con varios. Con varios. Con varios. Y para mí es una experiencia muy enriquecedora, tanto en el aspecto personal, porque como dices, hay una identificación con algunos, hay un punto de referencia con otros, distintos puntos de vista entre hombres respecto a ciertos temas. Y por lo otro, en el aspecto profesional, pues también, como actor, hacer las lecturas es delicioso. Yo lo disfruto mucho. Son historias cortas, escritas en primera persona. Hay historias muy divertidas. Hay otras muy conmovedoras, fuertes, llegadoras, intensas. Entonces, a raíz de la dinámica que se dio con la conferencia, hemos podido ver el alcance que tiene con la gente, como el auditorio de la risa luego va y acto de verdad. Y nos vamos llevando con las historias. Y todo esto es un complemento para los temas que trata Rayo como conferencista. Entonces, quedó algo diferente, muy interesante, muy atractivo. A veces la gente no sabe, o para nosotros también, de repente es un poco difícil, que entiendan la idea sin que la hayan visto, porque es algo distinto, es algo que no se ha hecho. Por ejemplo, estamos acostumbrados, por ejemplo, a una conferencia, no hay conferencista desarrollando un tema tan cual. O una lectura en atril como tal. Pero una combinación como la que se ha dado con las en sapos o las hacemos sapos, es diferente y es muy interesante. La gente que la ve, le encanta. Y eso ha sido nuestra mayor promoción, porque cuando la ven, saben qué es, y empiezan a hablar y a convencionarnos y han sufrido muchas fechas a la raíz de eso. Pero todo esto surge precisamente del libro que mañana se va a presentar oficialmente en la FIL, que es Tu princesa y Dios santo, de Rayos Mani, que es maravilloso, es adictivo. Si empiezas a leer la primera historia, te vas, yo los reto a que dejen de hacerlo, porque te vas hasta el final. Sí, bueno, obviamente leerlo te identifica como mencionabas, con uno o con varios de los sapos. Entonces, particularmente hay uno que me dio mucho la atención, el sapo que viaja hasta la isla de Lesgos, por cuestiones personales, al final de cuentas. Bueno, ¿cómo es que, cómo es este proceso? Digo, hiciste ya un libro para mujeres, creo que las mujeres tienen esa facilidad, o la construcción social les permite a las mujeres como ser más, más cercanas a sus sentimientos. A nosotros como que se nos mantiene un poco fuera de eso, y bueno, un hijo poeta, un hijo escritor, un hijo músico, no, no, mejor prefiero un futbolista, prefiero algo más jugador, ¿no? ¿Cómo fue realmente? ¿Cómo escoger dentro de la gama? ¿Qué te sorprendió? ¿Cómo escoger estas 25 historias? ¿Cómo es eso que siempre les digo que es interesante y complicado? En el caso de regalos para toda ocasión, la inspiración de esas historias fue, en el primer libro, que fue mi primer libro, que es En mis 5 Sentidos, a raíz de ese libro autobiográfico, las mujeres le comparten sus cosas, pero entre mujeres es muy común. Entre mujeres es como nuestro pan cotidiano, ¿no? Porque, pues, te pasa algo y de inmediato la mujer va a ir buscando una encuesta de opinión, a quien le cuento, a quien le platico, a la comadre, a la vecina, a la mamá, a las hermanas, etc. Pero a ustedes no, a ustedes les pasa, lo piensan, lo meditan, lo resuelven, y después, si se da el caso, lo cuentan y en la voz. Entonces, para mí, encontrarme ese vínculo de confianza entre ustedes, los hombres, ha sido padrísimo. Porque yo creo que ahí ha radicado la cuestión, se han dado cuenta de que, a través de la ficción, protejo sus identidades, hay sapos que están formados de muchos hombres. Por ejemplo, el sapo desesperado, pues, no sé, te puedo decir un número, 40, 50, me contaron una historia similar y de ahí surge el sapo desesperado. Pero hay historias únicas, como el sapo que vacaciona en lesbos, que cuando ese hombre me platica su experiencia, yo comienzo a generar, a través de la ficción, la forma de contarlo, para recuperar, conservar la esencia, y que al mismo tiempo se arriesga uno a tocar esos temas, porque es uno de los sapos, digamos, que es algo de lo que más se guardan los hombres si les hacen. Porque es algo que a mí no me van a cambiar por una rana. ¿Sí? O sea, yo, ¿cómo voy a competir con una mujer? Yo estoy acostumbrado a la conquista de hombre a hombre, ¿no? O sea, a ver, es mi vieja, quítate, ¿no? Y macho con macho, hombre con hombre. Pero, ¿que una mujer sea la que me baje la novia? O sea, ¿qué una? ¿No? Y son los escenarios contemporáneos del siglo XXI. Un hombre que ya no conquista a la mujer tradicional, sino el hombre que se enfrenta a una conquista diferente a una mujer que trabaja, que está empoderada, que tiene capacidad económica, que ya no tiene las mismas ideas que la abuelita, que la catarabuelita, incluso muchas de ellas que toman la decisión de tener hijos sin el apoyo de un hombre, que busca la independencia, y que en ocasiones ya han como que le hay que dar un valor a la presencia masculina en su vida. Y eso hay que rescatarlo, porque se habla mucho de cuidar la familia, que la familia, que si no hay pareja no hay familia, ¿no? Para empezar. Y por otro lado, los escenarios de diversidad, ¿no? Que tenemos, en los que vamos a tener relaciones con matices completamente diferentes. Está el sapo color de rosa también, ¿no? Entonces, la manera en que se fueron seleccionando, hay sapos que son de historia única, y hay sapos que son conglomerados. Yo creo que de los que más engloban a la mayoría son el sapo que vive confundido, el sapo desesperado, que también es otro de los que les encantan en la conferencia show que decía Mario. Y pues ojalá que mañana nos acompañen, porque va a ser una oportunidad de que vean una probadita de lo que hacemos juntos, y de que escuchen de la voz del sapo lector algunas de las experiencias que los hombres se han atrevido a relatar, ¿no? Por eso le puse las historias que los hombres cuentan después del barco. Y al final, al final del camino lo que quieren expresar es ni soy príncipe ni soy sapo, y no me interesa ser ni príncipe ni me interesa ser sapo. Quiero ser uno. Excelente. Mario, pues básicamente queda invitar a la gente para que vayan el día de mañana. Yo quisiera estar el día de mañana ahí, particularmente con dos estrellas, la del sapo en lesbos y la del sapo viagra, ¿no? Esa parte como interesante, porque son temas en los cuales regularmente no solemos comentar. Digo, tienen que ver con un reto a tu virilidad, un reto a tu hombría, y bueno, que hayan quedado grabados en este libro, que estén plasmados aquí, creo que le da un peso bastante diferente a este libro. Fíjate que eso que comentaba Rayo es un next and plus diferente que tiene tu princesa y yo, sapo. Que, como bien decían, es muy difícil que un hombre que nos abramos de esta manera. Para la mujer es más sencillo, por cuestiones sociales y por cuestiones también de formación y sentimentales. Entonces, los nombres son los más herméticos. Entonces, esta es una oportunidad. Fíjate que nos van muchas parejas y muchas parejas desinteres. Porque, por un lado, la mujer tiene un acercamiento a la forma de ver ciertos temas, de ver las relaciones de pareja desde el punto de vista masculino, como nosotros somos, como lo vemos. No con el filtro de voy a quedar bien con mi mujer o mi pareja y le voy a decir lo que quiere escuchar, sino realmente cómo soy, cómo lo siento, qué pienso al respecto. Eso es muy importante y atrae mucho a las mujeres. Y a los hombres les atrae el hecho de verse reflejados fidedignamente, de verse identificados con tal o cual historia. Dicen, si es cierto, esto me pasó a mí, o yo así soy, o yo así pienso. Entonces, es interesante para ambos sexos, para las parejas, o por separado, pero creo que es de interés general. Me gusta mucho, la verdad. Muy bien, pues no nos queda más que agradecerles el tiempo que nos dedicaron. Obviamente, pues, trae que dar la invitación. No sé si les gustas invitar a los lectores. Sí, pues que mañana nos acompañen en la sala con José Arreola a la una de la tarde. Nuestros presentadores serán el actor Mario Carragido y el maestro Ramón Vallejo Sánchez, quien va a dar la crítica literaria. Estaremos ahí también en el stand número, en la fila I, stand número 6 de Editorial Grupo Selector, después de la presentación, haciendo firmas de libros, tanto Mario como yo. Y los invitamos para que nos acompañen, a los que nos vean, nos escuchen en otro medio o más adelante. Les recuerdo que tu princesa y yo sapo está en librerías, Gandhi, Sótano, Bombi, en las páginas web de dichas librerías. Y que también pueden accesar y tener información sobre nuestra conferencia y el trabajo que estamos haciendo en rayoguzman.com, en la página web, o en Facebook, Rayoguzman, para que se pongan en contacto con nosotros. Y si quieren contarme historias y contarme más sapos, serán bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.